Buenas a todos chicos y bueno, como diría Hanson, noticia bomba. Como podemos leer en el título, el luchador de la WWE y algunas otras empresas en su momento, Cortangol, regresa a la WWE para ser inducido al salón de la fama. Sinceramente esta es la nota más increíble de lo que va del año, y pasa a ser el primer gran shock de WWE durante lo que llevamos de 2017. Sinceramente me encuentro simplemente emocionado por ella. Hace un par de horas, ESPN lanzó la nota en su portal con un error que hizo a la gente dudar de su veracidad, debido a que los muy idiotas ponían que sería inducido en West Lemania 34, es decir, el año que entra, sin embargo, WWE oficial desmintió la fcha dejando claro que será este año cuando el olímpico sea inducido a la sala de los inmortales. Desde su salida de WWE, Cort no había tenido contacto directo con esta a pesar de todo. No fue sino hasta mediados del año pasado cuando Triple H se reunió con este. Al inicio tanto Paul como Cort habían dicho que eran simples reuniones de su amistad con carácter personal, y aunque así puedan haber sido, es innegable el nexo entre estas y la nota que ahora tenemos entre manos. En su lado, en finales de 2016 se había hablado de que Cort sería quien volvería en Royal Rumble y ganaría la contienda para una gran lucha de retiro por todo lo alto, sin embargo poco después esta información perdió fuerza hasta quedar simplemente como un rumor. Hoy día ya es oficial y hasta el propio Cort publica en su Twitter la frase que leída textualmente dice. Es verdad, volveré a casa. Esta inducción es la primera inducción oficial y reconocida por WWE para el Salón de la Fama de este año. Se especula que otros talentos como DDP, Ravish Rigguru, Cristiano y Lian Riggal sean exaltados junto con el medallista olímpico en esta edición del Salón de la Fama. Desde luego esto no confirma ni cierra tampoco ninguna aparición en el ring a futuro, pero posiblemente se mantenga al margen del ring. No por ello descarto ni le quito lo increíble de verlo subir a la batalla real. Pues bueno esa es la pequeña nota, espero que haya sido de tu agrado. Si fue así puedes darle like, comentar, suscribirte para más informaciones y demás. Me despido, soy Ausn Rivera hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!